Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado ¿Ves? En esta parte sale por lo menos a más bachata Ahora, me falta algo, un golpe, una... ¡Hola a todos queridos bachateros! Hoy tengo un nuevo vídeo Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un suscriptor A ver si le podemos dar detallitos para que mejore su bachata Y quédate hasta el final porque seguramente a ti te puede servir alguno de estos consejitos Y nada más queridos bachateros, vamos a reaccionar a analizar a Alejandro y Crismar Así que dentro vídeo ¡Oh yeah! Bueno, de momento vemos que coreográficamente el vídeo está muy bien Está muy bien editado, parece que de un momento intro que entra él Y ya está preparada y aquí hay un cambio de color Pues oye, parece un trabajo currado Y el girito que ha hecho él, para nada se parece torpe, lo ha hecho fluido Así que... Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Ya han ido Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva ¡Yeah! Empiezan muy fuerte con esta pedazo de bajada O sea, aquí... Sin duda, muy bien Me encantan estos pasos Estos pasos que se van más allá de la bachata Que empiezan a ser como estilo contemporáneo y tal Me gustan ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ojito que van descalzos, eh! ¡Yeah! ¡Qué guay! Me gusta que diga aquí en mi cuerpo y justo ella se tire encima del cuerpo de él Oye, pues nada mal, eh Y diréis Ah, pero no has corregido nada, Sergio Pues no, la verdad es que no Lo he disfrutado bastante Yo te diría que musicalmente O sea, los pasos han estado muy bien Han sido muy difíciles y están muy guay Pero musicalmente podría haber mejorado ¿Por qué? Porque aquí en el momento en el que rompe la canción Te pide un básico Aquí Un, dos, tres En vez de hacer simplemente Ten, si, to No Aquí te acaba de romper la canción De tener nada a pum A tener bachata Entonces que se note, ¿vale? Es algo que Nuri y yo, por ejemplo En nuestro show En nuestro show que usamos para competiciones y todo eso El primer ocho en el que rompe la bachata No teníamos como tal Hacíamos bachata Pero no teníamos un golpe claro Y hay que Hay que irse a lo simple A básico de bachata Pum Y te lo marco de alguna manera Y aquí tú tienes esta mirada Pues aprovecha esta mirada Para a la vez Hacer un básico Y a esta parte te hubiese quedado Mucho más bachatera Lo vemos una vez más ¿Ves? Es que ahí las caderas y todo están parado Como yendo con la voz del cantante Pero la música se queda aislada 5, 6, 7, 8 ¿Ves? Y aquí tú sigues bailando O sea, te has roto en el ocho anterior La bachata Y todavía no he visto ningún paso de bachata Ahora este es el primer paso de bachata Que juntas un rompe Con esta manita Y eso ha quedado muy guay Pero aprovecha la música más Es decir, te rompe la base de bachata Pum Usa tu bachata Y luego metes estos pasos ¿Vale? Esta parte muy guay Además con los efectos y todo Yo creo que está súper chulo Aquí aprovecha Mami Tin, 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 tin Ahí cuando empieza con el Mami Tin, tin, tin Yo suelo buscar ondas de un lado al otro Un lado al otro Porque pega mucho Porque además es muy melódico aquí Y fíjate como aquí Rosalía Pues le imita a Romeo Veo los pasos muy guays Pero con la música Me falta que terminen de conectar Mira, y este golpe que acaba de hacer ¿Por qué no hubiera usado el Pum La bajada para hacer ese Y la subida Pues ya te recoges de alguna manera Pero ves Ahí esos son detalles Es que la coreo me parece que está Está bien Los pasos están guays No veo errores garrafales ni nada En vuestra coreo Lo único que hablará de interpretarlos Musicalmente Yo las habría puesto en un orden diferente Y eso es todo Vamos a ver Porque también hay más vídeos De Alejandro y Crismar Que pone más relajaditos en una plaza Vale, y ahora vamos a ver Si no me equivoco A su primer vídeo Aquí están Bailando de Te Espero Oh yeah Sexy Crismar, eh Tiene Tremendo pelazo O sea Ese se puede usar muy a favor Con cosas de cabezas Y le quedan divinos Vale, parece impro, eh Parece impro Ojito Momento de interpretación Me gusta Pues en esta parte Sale por lo menos A más bachata Ahora Me falta Algo Un golpe Una mirada Pum Que sea Que indique Vamos Que dé más fuerza A ese principio Vale Fíjate El rompe que haces En el vídeo anterior Que haces así Pum Una Un chacacha Hacia delante Aquí Me hubiese encantado Verlo Hacer un Pum Empezar así Cinco Seis Siete Eey Vale Y escorio Obviamente Intenta no salirte Fuera del tiempo Para recurrir A un vals Porque aquí Pum Picas con la izquierda Y te tocaría picar Con la derecha Si es siempre Lo entiendo Pero si es Corio Yo cuidaría Esas cosas Tu postura Tu postura Cuidado que aquí Tu espalda Se ha ido Lejísimos Se ha ido Has tirado de cadera Hacia adelante En vez de tirar De rodillas Hacia abajo Cuidado con estas cosas Yo quiero bajar Flexionando rodillas A ver Aquí La apertura de ella Bueno Pues se ve bien Intentando que esta perna Esté estiradita Súper bien Esta se ve bien abierta Pues fantástico Único Esta mano Yo incluso buscaría Una decoración Y así el chico Que se esfuerce En levantarte Ojito Otra vez Esa subida Yeah Esas golpes Están muy chulos En esta subida Para buscar cosas A mi me gusta Cuando las subidas Son Pum De aquí El chico Te sube un poquito Y tu Juntas rápidamente Los pies Vale Y entonces Una vez los ha juntado Ya subes Pero los juntas Más abajo No a tanta altura Vale Yeah Está guay Está guay A ver otra vez Este momento Pum pum Ahí Yo creo que El señor Alejandro Lo podría haber marcado Más O sea Ella ha hecho Una caderita Caderita Aquí Pum pum Pero Alejandro Que ha hecho Un pie No sé Yo hubiese querido Más Ojito ahí Ese si te veo Vale Y esa cabeza Puede mejorar 100 veces más Fíjate como pasa Tu cabeza Aquí Por debajo De su codo Pasa totalmente Estirada No Usa tu cuello Chucuchum Para que pase relajada Y que le dé Mucho más movimiento A tu baile Eso quedaría De locos Vale Y aquí Cuidado Que en este momento Que has subido las manos Fíjate que desaparece Tu cuello Aquí estás sin cuello Estás aquí En esta foto Cuidadito Ey Ojito Las figuras Están muy bien A mi me gustan bastante Yeah Cuidado con las miradas Al suelo Porque de aquí Aunque sea una posición Incómoda Mirada arriba Mirada arriba Y aquí Que la apoyas a ella Genial Pero Intenta ya Mirada arriba Tener una buena postura Cinco Seis Siete Ey Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ey Cinco Seis Siete Ey Tea Que buena manera De acabarlo Oye pues Me gusta mucho El estilo de este suscriptor Que creo que tiene Un muy buen nivel Avanzado Pero que en ocasiones Hay que corregir Cositas Del tema Posturas Y obviamente El amplitud De movimiento Creo que todo lo que hace Se podría Mejorar Usando más El cuello Y esas cositas Pero en cuanto a elaboración Yo creo que esta parejita Lo hace todo Bastante bien Y que tiene un muy buen nivel Avanzado Así que queridísimos Bachateros Si queréis vosotros Entrar al curso De bachata de nivel Avanzado Os lo dejo en la descripción De este vídeo Un canal A Telegram Donde puedes Acceder Y ahí te informas De cómo puedes Entrar a este curso De bachata Nivel avanzado Y nada más Queridísimos bachateros Eso es para los estudiosos Que quieran mejorar A ti Si no te interesa Ya le puedes dar al botón De suscribirte Al botón de like Y a todos esos botones Y déjame en la caja De los comentarios Que te ha parecido el vídeo Que además En la descripción De este vídeo Me puedes pasar Cualquier vídeo Que quieras que analice También en un canal De Telegram Estad felices Y chao Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!